¿Cuál es la decisión de tu carrera importante que definió quién es la guitarra? ¿En quién te convertirías en escena? ¿Cómo fue tan drástico romper con la guitarra y de repente saltar al escenario como actor músico? No hubo una decisión, se abrió una puerta sobre la expresión. Hay que saber que psicológicamente estaba muy bloqueado. Tenía un problema de identidad, si era marroquí o francés, y hablar con cualquier persona de ustedes me era imposible. Buenos días, soy Khalid, nací en Marruecos. Era muy difícil, me sentía bloqueado y necesité que cuestione mi propia personalidad, empezar a hacerlo y utilizar todo el cuerpo que estaba bloqueado, fijado. O sea, tuve que vivir muchas experiencias y la guitarra, las máquinas y todo eso las puse a un lado porque en la voz tuvimos, tenemos la posibilidad de expresarnos. Tengo bastante materia con mi propia voz. Aquí vuelvo a tomar un poco la guitarra, pero es accesorio, es para acompañarme. Y también porque había guardado las máquinas, pero una vez que desarrollé la voz, volví a tomar la técnica y envié la voz dentro de la técnica. Y para el teatro, es la actuación de los actores, ver buenos actores, inspirarse en un recuerdo lejano, ser capaz de reír, de llorar, contando un recuerdo. Eso me tocó directamente, tuve ganas de contar lo que me emocionaba a mí, lo que me sofocaba, lo que me emocionaba.